¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial a la gran humillación a Belén Esteban en Telecinco. Y es que si hay una cosa que se le da muy bien a Belén, es mentir en televisión. Lo que sucede es que si lo haces durante muchos meses, quedas en evidencia y quedas como una mentirosa. Hoy ha hecho una portada en lecturas muy contundente, llena de fotos, hablando de la nueva casa, de la nueva mansión que ha adquirido a Toño Sánchez, vía embargo, diciendo que ya está feliz, que ya tiene parte de la deuda, sin embargo, ha dicho algo que hasta ahora nos estaba engañando. Dice que no le ha salido bien la jugada de comprarse la casa porque no ha cubierto la deuda, cosa que ya avisamos aquí, que era imposible. ¿Cómo puedes cubrir la deuda de un señor embargándole la casa y comprándola tú mismo? Es que eso se ve que está mal hecho, ¿no? Pues sí, todavía le falta por cobrar un millón de euros, así que ha decidido demandar de nuevo a Toño Sánchez. Por cierto, la gran humillación de Toño ha sido tremenda, que también ha sido publicado en Telecinco y en la prensa, porque Toño está viviendo en una zona aún más lujosa, en una mansión aún más selecta, demostrando que todavía tiene medios, que todavía tiene posibilidades, y riéndose en la cara de Belén Esteban. Cosa que, sinceramente, se lo merece por cómo está haciendo las cosas y cómo está también manipulando a los espectadores. Porque no se soluciona nada echando a una familia a la calle. Y Toño Sánchez, también os digo que no es ningún santo, porque también es verdad que está engañando muchísimo a la justicia, en el sentido de que dice que es insolvente, y luego se saca, de repente, una mansión todavía más cara que la que tenía, ¿no? Por cierto, en la revista también comenta un hecho que yo no conocía, y es que tuvo que vender un piso para pagarse una deuda con Hacienda, un piso que tenía mucho valor sentimental, porque lo había comprado con su padre, y que las cosas, si hubiesen sido de otra manera con Toño, no hubiese hecho falta, ¿no? Y ahí tenemos que darle la razón también. Belén Esteban ha hecho una portada y una, vamos a decir, una noticia, con fotografías dentro de la casa de Toño, pero sinceramente creo que ha engañado al público durante tantos meses, diciendo que con esto ya tenía solventada la deuda. Es muy triste, es muy lamentable, pero Belén ha vuelto a equivocarse. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo, y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jonjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!